Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida enseñándote esta unidad de un dormitorio, un baño que está aquí estamos en el Orlando, Florida, código postal 32812 ahí tienes el clubhouse, ahí tienes la piscina, déjame enseñarte esto un poquito aquí para que lo veas ahí tienes una idea de cómo se ve este lugar para que veas cómo es andamos en el Joe Mobile no sé si se oye vamos a verla por dentro vamos a verla por dentro este es de un dormitorio, un baño, apartamentito chiquito esto sería bueno para una parejita que se quiera mucho o una persona soltera veo estufa, horno, nevera y freezer no veo la vara de plato aquí tienes el dormitorio puedes poner una puerta aquí si quieres puedes poner un cristal aquí pero este sería el dormitorio tienes tu abaniquito, tienes tu baño es uno de los más económicos que puede encontrar en este código postal que tienes tu closet esto está cerca del aeropuerto, cerca de la autopista en la C-Moran cerquita, vamos a ver los datos a ver si la luz me acopera conmigo dice aquí 5317 Curryford Road este es el edificio O es el O106 es del 1968 un dormitorio un baño 546 pies cuadrados 51 metros cuadrados el hecho ahí solo paga 196 al mes se está vendiendo en 130 mil dólares esta se puede alquilar a largo plazo por 8 a 12 meses no pueden contar la información de los taxis se está vendiendo en 130 mil dólares este listing es de Stephanie no es mío es de Stephanie Sánchez Delgado de R-O-I-A-V-L-L-C y Stephanie es la que está representando al que vende este apartamentito si tienes preguntas para mí para los que no me conocen yo soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International llevo más de 45 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudándote a mudarte al centro de la Florida te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesitas para que te mude esta si hay financiamiento disponible ok si tienes preguntas llámame 407-300-6318 con mucho gusto te puedo traer a ver diferentes casas apartamentos opciones basado en tus gustos y presupuestos si te gustan estos videos dale like compártelo déjame saber lo que estás pensando bueno familia si estás buscando vender algo como esto yo tengo muchos clientes que están interesados en apartamentitos así chiquititos como este bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga gracias gracias ¡Gracias!